Recientemente personeros de la Asociación Nacional de Granos Básicos de Guatemala, ANAGRAV, presentaron a cooperantes, funcionarios e invitados especiales algunas parcelas, en las que han implementado sistemas agroforestales en los que combinan la siembra de granos básicos en callejones de cultivos permanentes, como café y cardamomo en este caso. La idea nuestra es hacer un trabajo de solidaridad con el pequeño productor, el productor de subsistencia en el caso de granos básicos, y ampliar estos sistemas agroforestales a otros cultivos. La idea fundamental nuestra es de colaborar, tanto para ayudar al pequeño y mediano agricultor, como para contribuir con medidas de mitigación para los efectos del cambio climático. Algunos de los objetivos de este tipo de asocios son la optimización del uso de la tierra, la diversificación y contribuir al bienestar del medio ambiente. Los beneficios que se han obtenido con los granos básicos al utilizarlo con guama es que prácticamente se elimina el uso de fertilizantes químicos, de insecticidas, de herbicidas, debido a que la planta todo el año está botando hojas, y tiene la particularidad de que las hojas se van desagregando, más o menos entre 25 y 45 días, para incorporarse como materia orgánica al suelo. Adicional a eso, la planta tiene un sistema radicular que captura el nitrógeno de la atmósfera y la convierte, digamos, en nódulos. Estos nódulos van alimentando el suelo también. También vemos nosotros que el abono nunca va a faltar. Cada año aumenta la cantidad de nutrientes que se le agregan al suelo, y podemos entrar a cualquier plantación de guama, como vamos a ver nosotros, genera gran cantidad de microorganismos benéficos. Y vemos nosotros esa vida grandísima de microorganismos que hay en el suelo, y esto reconstruye el suelo. Si uno siembra así en campo libre, puede decir así, sin guama, pues necesita mucho sacrificio, porque por el cuido, por el mantenimiento, por el fertilizante. Y de ahí no sale tan normal la cosecha. Ahora con guama es muy diferente. Ya poco trabaja la que lleva, y si muy tarda, a los tres años se puede poder. Pero ya está cerrado, ya lo cubre de una vez el terreno. Y ya da leña. Así en área sin guama, nos da una cuerda de cuatro a tres quintales. Pero ya con guama nos sale de seis a siete quintales. Yo le ayudo a mi papá a lo que es el llenado de bolsa, en lo que es en siembra de guamas, y también en lo que es en corte, para realización lo que es en leña y abono, entre otros. Cortamos la planta, lo talamos, y luego lo pedaciamos para que la milpa que esté alrededor, pues nos ayude a que sea de buena producción, y nos dé más maíz, más que todo. Y también lo utilizamos en lo que es leña, para el consumo del hogar. Eso nos ayuda a nosotros a que tengamos menor contaminación en el ambiente, porque no hace tanto humo como otras plantas. Nosotros sacamos 20 a 25 metros de leña. Yo sembré un poquito de seis cuerdas de cardamomo. Yo vi la diferencia con las otras que tienen sombra de montaña, de cualquier árbol. No daba la cantidad de cardamomo como este, lo que tiene sombra de guama. Aquí este cardamomo aguantó esa sequía, pero vemos el que está en otro lado, ahí la parte de arriba, no tiene como estas frutas. Quiere decir que la guama tiene un gran beneficio. Nos interesa que haya una buena producción de calidad, para que nosotros podamos vender buena producción. Después de unos cinco años de sembrar la guama, ahí sembré el cardamomo debajo. Ya cuando vi el resultado ahí, el cardamomo dio bastante. Como antes daba, sin más, más, no los miento, como dos quintales por tarea. Pero en cambio ahí, donde sembré la guama, debajo sembré el cardamomo, ahí veo un buen resultado, sin más, no los miento, unos cinco quintales por tarea. Donde no hay guama, no hay fruto. Sí hay cardamomo, pero no tiene mucho fruto. Pero en cambio, donde está la guama, como ven ahora, sí tiene fruto. Como Misión Taiwán en Guatemala, pues siempre estamos buscando alianzas en conjunto, en este caso con Anagrav, para poder plantear nuevos proyectos a futuro y evaluar todas las iniciativas que sean para mejorar la agricultura de los pequeños productores. TV Agro Centroamérica felicita a Anagrav por un proyecto exitoso más, que la ubican indiscutiblemente como una de las asociaciones agrícolas más activas del país, con lo que contribuyen al crecimiento de los agricultores y sobre todo, afianzar la seguridad alimentaria nacional. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias!